Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer encuentro del ciclo Azara en Acción, un ciclo organizado por la Fundación Azara para conocernos. Estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes este nuevo espacio para que conozcan lo que se hace desde la Fundación Azara. Nos encontraremos el último miércoles de cada mes a las 17 horas en vivo por nuestro Facebook institucional para compartir los distintos proyectos que llevamos adelante desde hace 20 años para investigar, conocer y proteger el patrimonio natural y cultural argentino. Así que esperamos que nos puedan acompañar en todos los encuentros de cada mes. Bueno, entonces ahora sí voy a presentarlo a él, nuestro conferencista del día de hoy. Se llama Federico Agnolín, es investigador del Museo Argentino de Ciencias Naturales y también de la Fundación Azara y la Universidad Maimonies. Federico nos va a hablar del explorador español que inspiró en nombre de nuestra Fundación a 200 años de su muerte, con una charla que se titula Félix de Azara, naturalista por accidente. Bienvenido Federico y desde ya muchísimas gracias por ser parte del ciclo Azara en Acción. Bueno, Alía, bueno, mil gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar hoy de este naturalista tan particular, con este nombre tan largo, pero que en realidad lo conocemos acá como Félix de Azara. Sabemos muy poco sobre la vida de Félix de Azara fuera de sus obras, realmente es una personalidad un poco un poco oscura en ese aspecto. Tenemos apenas algunos esbozos de cómo era él físicamente, por ejemplo, este retrato que hizo Francisco de Goya de Félix de Azara, pero igual los críticos dicen que para colmo no no es de los mejores, pero bueno, al menos para saber cómo era físicamente Félix. Sabemos que nació en Huesca, en España, pertenecía a una familia de una nobleza baja, para decir de alguna manera, así que tenía alguna especie de bienestar económico, al menos que le permitía dedicarse a los estudios. Y es así que él va a estudiar en la Universidad de Huesca, se va a especializar en lo que es ingeniería, él va a estudiar matemáticas, geometría y demás, pero siempre asociada a la actividad militar. Forma parte de varias sociedades, de varios grupos intelectuales que ya muestran que don Félix tenía una especie de tendencia hacia el estudio, hacia el análisis y demás. De hecho, sus superiores lo caracterizan como soldado por carrera y matemático por sus estudios. Es una caracterización realmente horrible, porque es realmente muy aburrida, pero esto un poco define lo que es Azara. Entonces Azara, en el ejército español, durante varios años, durante unos 13 años, que forma parte del ejército, es encomendado en varias misiones, en una de ellas, en la guerra entre, una batalla entre España y Argelia, donde España realmente pierde muchísimos hombres y tiene grandes cantidades heridos, bueno, Azara participa ahí y es herido profundamente. Tanto es así que está cinco años postrado luego de esta batalla. Entonces Azara va a dedicar ese tiempo, aparentemente para estudiar y para formarse aún más de lo que había, de la educación formal que había tenido. Piensen que para ese momento, las grandes potencias europeas, coloniales, que eran Portugal y España, se habían dividido el mundo en dos. Con el Tratado de Tordesillas, Portugal se quedaba con todo lo que ahí se ve de color violeta, mientras que España se quedaba con todo lo que se ve de color amarillo. El tema era cómo hacer que estos límites se respetaran. Fíjense, este es un mapa de parte del Nuevo Mundo, o sea, de parte de lo que en ese entonces iba a ser el Virreinato, el Río de la Plata y parte de Brasil. Y fíjense cómo los portugueses se estiraron todo hacia un costadito para que entrara más en el dominio de Portugal. Y es por eso que los españoles insisten con hacer otro nuevo tratado, en este caso el San Miguel Fonsumbo, muchísimos otros, en el cual se marcaran de manera más concreta los límites porque realmente Brasil estaba avanzando, Brasil en aquel momento, el Imperio Portugués estaba avanzando sobre lo que eran las colonias españolas. Entonces, de alguna manera tenían que definirlo. Y para eso embarcaron a Félix de Azara junto con algunos otros especialistas para que fueran los demarcadores de los límites entre estas dos potencias coloniales. Es decir, Félix de Azara se embarca, viene a América, simplemente para delimitar los dos imperios. Llega un Buenos Aires antiquísimo, prácticamente irreconocible, apenas una aldea. Esto es en 1780, 1781. Bueno, ahí tienen el obelisco, como era más o menos Buenos Aires en ese entonces. Y de ahí marcha hacia Asunción, donde tenía que comenzar a hacer todo lo que era el análisis de los límites entre los dos grandes imperios. La cuestión es que para ese momento, ustedes imagínense, si no estaba en claro la cartografía, menos iba a estar en claro lo que era la biología. Los animales, las plantas, la botánica, la zoología, eran prácticamente terreno desconocido dentro de lo que eran los naturalistas. Y es por eso que la mayoría de las noticias que llegaban desde América eran prácticamente, en gran parte eran apenas leyendas u observaciones que realmente no estaban para nada sistematizadas. Entonces prácticamente no se conocía nada. A eso se tiene que sumar que durante 200 años la corona española impidió que se difundiera cualquier tipo de información sobre el nuevo mundo porque era, bueno, secreto colonial, para que no se enteraran las otras potencias. Pensé que incluso se ilustraba todo tipo de monstruos, monstruosidades, animales, se decían que había sirenas, cualquier cosa. Es así que Don Félix llega a Asunción a esperar a que viniera a contraparte de Portugal para marcar los límites justamente en la zona. El problema era que los portugueses, como habían avanzado tanto, no tenían ningún interés en marcar los verdaderos límites. Y es por eso que ellos atrasan su llegada. Empieza a pasar el tiempo y Don Félix de Azara empieza a hacer recorridas, empieza a explorar la zona. Y es así que, entre comillas, descubre, o es el primero que mapea, la zona de la Laguna Iberá, acá en Argentina. Fíjense que estos son los primeros mapas que existen del tema. Ahí empieza a recorrer, y fíjense en las tremendas recorridas que se mandan. Este es un mapita mostrando más o menos algunas de las recorridas que hizo en aquel momento. Y acá, claro, en realidad, los portugueses tardaron un poquito en llegar. Tardaron apenas unos 13 años. No llegaron nunca. Entonces Félix se puso a hacer lo que podía, a entretenerse con lo que pudiera. Y acá él básicamente nos lo dice. Dice, estaba aislado, no sabía qué hacer, entonces se pone a observar la naturaleza. Algunos datos nos muestran que él siempre estuvo interesado en lo que son los animales. Entonces, él le gustaba la caza, y cuando salía a cazar, él tomaba algunas medidas y algunas observaciones de los animales que cazaba cuando él vivía en Europa. Y acá en el Nuevo Mundo, en un lugar totalmente desconocido para él, comienza a notar y a describir la flora y la fauna en gran detalle, especialmente las aves y los mamíferos. Pero también se interesa por la geografía, por la etnografía, por todo. Él comienza a estudiar, comienza a analizar. Pero claro, él no sabía si lo que estaba viendo era novedoso o no era novedoso. Él no tenía idea, porque obviamente no tenía formación naturalista. Y es por eso que, de alguna manera, es un naturalista muy particular. Naturalista por accidente, porque él en realidad se pone a estudiar la naturaleza cuando queda varado durante años en Asunción. Con el tiempo, con su fama de geometra, de matemático y de agrimensor, dice, bueno, necesitamos los servicios de Don Félix nuevamente en Buenos Aires. Entonces el virrey, Vertis y Salcido, lo manda a llamar. Dice, bueno, ahora te vas a tener que encargar no solo de hacer planos en la ciudad de Buenos Aires, sino también de otras cuestiones. Y él ahí, cuando llega a Buenos Aires, se encuentra con el mundo intelectual de aquel momento. Conoce a algunos naturalistas, algunos médicos, algunos investigadores, algunas personalidades importantes. En estas tertulias donde se organizaban las reuniones, las reuniones de aquel entonces, él comienza a acudearse, de alguna manera, con personajes importantes. Entonces ellos se marcaban dentro del movimiento que se llamó Ilustración Española y Americana, para decirlo de alguna manera, donde se empezaba a poner más fuerza al razonamiento y a la razón para conocer la verdad que a la fe, ¿no? Comienza a haber este cambio que fue de gran importancia. Es ahí que conoce a Belgrano. Vamos a ver que Félix de Azara realmente se codea con personalidades de gran importancia histórica para nosotros especialmente. De hecho, conoce a Mariano Moreno y parece, demuestra sus manuscritos porque en el famoso plan de operaciones de Mariano Moreno, donde realmente planteó una situación revolucionaria importante, hay segmentos de los manuscritos de Azara. Hay segmentos de lo que Azara había estado haciendo en Asunción de esas observaciones que había hecho sobre los animales, sobre la flora, sobre la geografía. Es decir, sabemos que él estuvo metido de alguna manera entre todos ellos. Y es en Buenos Aires donde él lee por primera vez la obra de Buffon, del conde de Buffon, que fue la obra más importante de naturaleza de toda su época. Buffon quiso, en una serie de volúmenes, compilar absolutamente todo el conocimiento natural que existía en el mundo. Entonces, Azara logra acceder a esta información y dice, ah, bueno, esto es todo lo que se sabe en el mundo, voy a leerlo, voy a ver, a ver qué pasa. Y ahí él se da cuenta que lo que refería a los animales americanos, lo que había era poco, era erróneo y estaba mal. Él se da cuenta que todo lo que él había visto era prácticamente novedoso y que muchas de las cuestiones que decía Buffon en realidad estaban mal porque se basaban o en relatos o en leyendas o incluso en ejemplares de museos que estaban taxidermizados, que estaban en muy mal estado, entonces, realmente tenía muchas falencias. Y es ahí, y esta foto la pongo, esta ilustración la pongo porque realmente, miren, este personaje pobrecito era bastante feo, Antonio Pilon, tipo totalmente extraño, pero era así, créanme que era así. Entonces a Sara, luego de leer la obra de Buffon, de cuestionarla, de sumarla a sus manuscritos primigenios, dice, bueno, quiero empezar a enviar esto que hice a determinados naturalistas. Y es que se lo manda a Pineda, que había sido un naturalista, que había venido en una expedición, la famosa expedición de Malaspina y estaba radicado en Lima para ver su opinión. A Pineda le encantó la obra, la cuestión es que fallece sin poder decírselo a nuestro amigo Félix. Y entonces Félix se da cuenta que tiene una obra en la cual, fíjense, hay 66 especies de mamíferos, esta es su primera obra, 66 especies de mamíferos descriptos. Y fíjense que en ellas describe animales como los ciervos de los pantanos, los zorrinos, el aguaragua azul, el tatu carreta, los vampiros, que eran desconocidos en ese momento. Animales de tanta importancia eran totalmente desconocidos en el mundo. Entonces da a conocer realmente una enorme cantidad de formas totalmente nuevas. E incluso él basa todas sus observaciones en ejemplares que envía al Museo de Historia Natural de Madrid. Y fíjense que algunos han sobrevivido como el caso de este tatu carreta. Lamentablemente todo lo que mandaba lo recibía un adversario suyo que en ese momento era director del museo y lo mandaba a quemar o a destruir. Entonces gran parte de la colección de Azara lamentablemente no la tenemos por esta cuestión. Como les había dicho Bertiz lo hace venir a Azara a Buenos Aires y para eso le dice bueno lo que en realidad necesitamos ahora es que delimites la frontera con los pueblos originarios con el indio de aquel entonces. Entonces Félix se pone a hacer este recorrido que se marca acá a recorrer a marcar la serie de fuertes y demás. y lo agarran nuevamente en el combate del norte de lo que era en ese momento el virreinato del río de la plata obviamente de lo que era Uruguay hay enfrentamientos con la Inglaterra y es enviado hacia allá Azara donde también forma parte de la artillería y demás. Y a su regreso le dicen bueno para fijar un poco nuestra posición por favor le pedimos que que funde una ciudad que se llama la famosa Villa de Batoví para marcar la presencia española y bueno ahí funda esta esta pequeña aldea que fíjese con toda la forma geométrica que él había propuesto esta aldea va a quedar en manos de antigas fíjense como otra vez se entremezcla con los personajes de nuestra historia por fin le hacen caso lo dejan volver a España allá por 1801 después de creo que eran 13 años después de 21 años de estar en América y de no haber podido lograr el límite con Brasil tiene que retornar a Europa quiere retornar a Europa y ahí empieza una vorágine de estudio de análisis y de publicación conoce a los grandes naturalistas de la época en una estadía en París donde se dedicó a revisar colecciones y materiales para completar sus trabajos que todavía estaban muy incompletos y es ahí que él comienza a publicar sus grandes obras los viajes en América Medellinal los apuntamientos para la historia natural de los páxaros de los cuadrúpedos y estas son sus principales obras digamos escribió muchas más y muchas inéditas se publicaron luego pero estas son sus principales obras que realmente es un legado espectacular fíjense el fin de su obra describe unas 77 especies de mamíferos 62 nuevas que hoy en día son válidas y más de 400 de aves 200 nuevas y válidas eso es una cantidad enorme impresionante y hoy en día se siguen estudiando sus obras y se intenta saber cómo clasificó los animales porque piensen que en aquel momento él no era seguidor del INEO no era seguidor de la nomenclatura binomial de los nombres homo sapiens mus domésticos que se yo sino él simplemente le ponían nombres comunes como pueden ver ahí que dice cola igual al cuerpo lo llamaba un animal que hoy en día se llama orizomis pero lo que hizo Sara no fue solo descriptivo no fue solo estudiar lo que tenía a mano sino también se puso a pensar se puso a teorizar en ese momento la gran obra de Buffon había tenía un un aspecto principal que era que en realidad las especies tenían como una especie de esencia una especie de una de interior que era inamovible y a medida que iban creciendo ese interior inamovible se iba viendo afectado por el accionar del clima por el accionar de la dieta del animal que lo iba a ir modificando degenerando en las palabras de Buffon se iba alejando esa forma primigenia esa forma perfecta de la forma primaria y se iba a ir cambiando se iba a ir degenerando fíjense tal es así Buffon dice bueno como los siervos viven en los bosques y comen vegetales la cornamenta en realidad representa de alguna manera la madera de esos bosques como los castores comen peces la cola con escamas representa ese pez es decir una cuestión algo teológica algo extraña pero ese era el pensamiento de la época de hecho Buffon propone el clima influía tanto en las plantas y en los animales que América al estar cubierto de bosques al estar cubierto de pantanos de ríos y demás ejerció una influencia negativa sobre los animales e incluso el hombre entonces es por eso que los animales americanos iban a ser intrínsecamente inferiores a los del viejo mundo y lo mismo las personas y esto es discutido por varios naturalistas entre ellos John Jefferson que fue presidente luego de Estados Unidos mediante excavaciones paleontológicas descubre que en ese momento ya había elefantes en América entonces dice ojo que acá también hubo gigantes y de hecho hace una tabla comparativa mostrando que los animales americanos no eran inferiores en tamaño ni en proporción ni en robustez a los del viejo mundo y a esto se suma Sara dice compara las aves compara dice bueno acá hay grandes ciervos acá hay todo tipo de aves predadoras que son comparables a las del hemisferio a las del viejo mundo entonces los tamaños y las formas que decía Buffon que estaban en realidad venidas a menos no eran tales sino simplemente que eran justamente porque Buffon no había podido ver los ejemplares en sí simplemente se había guiado por restos en museos y también simplemente por algunos comentarios nada más en estas comparaciones que hace Sara de todos los animales del mundo se da cuenta que muchas especies que se distribuyen en varios lugares como muchas especies de lechuza la lechuza de los campanarios los búhos comunes tienen el mismo color y la misma forma o aproximadamente en todos los continentes entonces bueno pero si la dieta y el paisaje influye tanto sobre los animales ¿cómo es posible que tengan el mismo color de un lado y del otro? el color había sido tomado como una de las principales causas de modificación de una de las principales cosas que se modificaban más fácilmente por Buffon Buffon decía lo primero que cambia y lo que más define es el color el ambiente cambia el color bueno a Sara dice mira miren que no están así de hecho a Sara se pone a estudiar el ganado el ganado vacuno el ganado caballar y se da cuenta que en realidad las diferencias de color se deben a situaciones totalmente fortuitas que no tienen una explicación en el clima él toma como ejemplo el albinismo o cualquiera de las otras diferencias de color y dice ojo que esto no tiene un sentido esto no se debe al clima sino un ejemplar que nace con un color diferente por una variación que él no explica y no sabe de dónde viene pero dice por una variación fortuita después puede dar descendencia y su descendencia sí va a heredar ese color fíjense que este concepto es muy importante porque a Sara empieza a hablar un poco de lo que luego Darwin va a retomar después que son las variaciones individuales lo que a Sara no sabía que no podía explicar dice estas diferencias fortuitas que salían en realidad se refiere a mutaciones pero eso se va a descubrir mucho después y algo muy importante él dice entre los cambios de color que yo veo existe por ejemplo el albinismo el albinismo que es bueno que un color negro oscuro se torna hacia el más claro y él dice pero bueno si estamos hablando de que lo originario es lo primigenio es lo más perfecto y luego se va modificando entonces significa que lo primigenio es oscuro y posiblemente mediante albinismo es decir degeneración se vuelve claro y esto retoma ideas de un antiguo pensador que era Maupertius quien propuso increíblemente para la época que en realidad en el caso de una persona de color negro cuando se volvía pálida por albinismo en realidad se estaba degenerando y esto que les hacía pensar los naturalistas los blancos el blanco europeo en realidad era una forma degenerada del africano por ejemplo y esto para el momento fue totalmente revolucionario y obviamente totalmente combatido fíjense esta frase increíble que dice si Adán y Eva fueron blancos o no Adán fue negro dice a Sara es increíble y no solo eso sino que Sara dice no solo voy a basar que el blanco es degenerado es una degeneración del negro por el color sino también porque los negros son más vigorosos son más robustos y esto indica que no son una raza degenerada estamos hablando de raza estamos hablando de colores es arcaico pero ustedes piensen para el momento lo que significó eso y dentro de esta línea Sara que era creacionista porque en ese momento los transformistas eran más bien pocos pensaban una estructura que se llamaba como la cadena del ser arriba lo pueden ver a Dios debajo los ángeles debajo los hombres debajo los animales las plantas y así era como una especie de escalera de la creación en la cual cada tipo de organismos estaba en un escalón distinto él no era evolucionista él creía en esta cuestión dentro de esa cadena del ser se preguntaba bueno pero si fueron creadas las especies ¿no? ¿cómo hicieron para distribuirse en todo el mundo? en el caso un elefante era fácil explicarlo el elefante se conocía en ese momento para India y África tenía fósiles en Siberia y bueno tranquilamente se puede desplazar caminando pero ¿qué pasaba en las especies que eran más bien perezosas él lo llama perezosas es decir especies que no hacían grandes viajes como por ejemplo el oso hormiguero o especies por ejemplo que estaban asociadas al agua ¿cómo hacía un coipo o una nutria que está asociada a los ríos dispersarse por varios lugares? los cangrejos ¿cómo hacían los cangrejos para pasar de un lugar a otro incluso de Europa a América entonces él lo que pensaba era que las especies eran creadas múltiples veces en diferentes lugares entonces él decía bueno que cada grupo de cangrejos había sido creado allí no se habían trasladado de un lado al otro sino que habían sido creados de manera múltiple tal es el caso el mismo caso de los tucotucos hoy en día estos roedores que conocemos que viven prácticamente ocultos bajo la tierra son subterráneos y salen muy poco realmente bueno él decía ¿cómo hacen estos animales para trasladarse de una punta a la otra del territorio? él dice esto no puede ser tuvieron que haber sido creados de manera separada fíjense que si agarramos una mapa de distribución de algunas especies tucotucos vamos a ver que todas estas están separadas por grandes espacios entonces Sara dice estos espacios no los pudieron hacer caminando sino que tuvieron que haber sido creados múltiples veces y es por eso que Sara ascribe a lo que se llama poligenismo que cada especie no procede de una sola pareja primitiva sino de varias y esto tiene implicancias también con respecto a nuestro propio origen pasa el poligenismo era una escuela seguida por la mayor parte de los esclavistas ¿qué decían los esclavistas? que bueno que el hombre había sido creado en lugares simultáneos y por lo tanto no éramos una misma especie no éramos una misma especie los europeos que los africanos que nada sino que eran especies distintas que habían sido creadas en lugares distintos fíjense que acá por ejemplo este es un esquema muy conocido de unos investigadores esclavistas que de hecho tuvieron mucho que ver con la guerra de la secesión en Estados Unidos que muestra que bueno que los africanos no tenían nada que ver con el nombre del hombre sin embargo Azara no estaba de acuerdo con esto fíjense que es otro esquema de Agassis Luis Agassis un gran naturalista pero que él consideraba que habían sido creados en diferentes lugares los hombres y por lo tanto tenían que tener diferentes nombres de especies pero Azara no escribía esto Azara decía nosotros compartimos las mismas creencias compartimos la misma manera de pensar compartimos la misma forma del cuerpo y además cuando nos reproducimos entre nosotros damos descendencia fértil entonces realmente la posibilidad de que fueran especies distintas no tenía cabida en el pensamiento de Azara de hecho Azara plantea cuidado porque nosotros al ser católicos es complicado porque si nosotros estamos dándole si no les no les estamos permitiendo a la otra especie humana como que ellos consideraban los nativos americanos como otra especie nosotros no le damos los sacramentos bueno podríamos estarlos condenando al infierno pero si son otra especie y en realidad le estamos dando sacramento a algo que es otra especie sería una terrible herejía o sea se transformará en algo muy complicado por el tema de las creencias entonces Azara lo resuelve fácilmente somos todos la misma especie y de hecho si uno piensa la manera de ver que tenía Azara con respecto al origen del hombre entre comillas al origen del hombre a los parentesco es muy parecida a la que luego nos va a dejar Darwin y es por eso que Azara es a veces tomado como un precursor de Darwin pero en realidad no creo que sea así lo que tenía Azara que comparte con Darwin si se quiere que Darwin toma porque Darwin lee la obra de Azara y se inspira en algunas cosas es en esta cuestión de el origen de las variaciones las variaciones dentro de las razas las variaciones que luego van a ser heredadas entre comillas heredadas de padres a hijos es decir en esa en esa cuestión podemos hablar de eso por ejemplo a Azara se ve le llama mucho la atención y con esto prueba su punto es decir que una raza de toros mochos un ejemplar de toros mochos es decir de estos toros sin cuernos aparece en una en una estancia y con el tiempo deja descendencia y todas sus descendencias son toros mochos entonces él dice bueno este origen fortuito esta variación fortuita resulta que deja su descendencia también entonces y que esa descendencia puede ser o no mejorada o seleccionada por el hombre y esto es uno de los puntos que Darwin va a tomar luego con obviamente su teoría de la evolución por selección natural fíjense también Azara presta atención a esta forma muy rara que son los caballos de pelo crespado que son algo muy particular pero él sigue observando que cuando las el ganado caballero vacuno se se libera se va a la naturaleza se escapa se vuelve cimarrón con la reproducción entre sí de las diferentes variedades terminan teniendo una tonalidad de color y una forma muy semejante fíjense que acá esto es una tropilla de caballos donde ya el color está siendo más parecido entre sí ya no hay tanto blanco sino que se produce una homogeneización entonces Azara dice bueno esta homogeneización en realidad nos representa que la mezcla de todas las variedades se acerca a esa esencia que decía Buffon de especie es decir se pierde la degeneración que había adquirido y vuelve a ser pura para él una especie pura era aquella que tenía mayor cantidad de mestizaje esto también es importantísimo piénsenlo para esa época él decía que nos teníamos que mezclar entre todos que no había negros no había blancos no teníamos que mezclarnos todos y ahí íbamos a llegar a ser los humanos más perfectos en este sentido su obra su obra etnográfica también es muy interesante porque él reconoce los diferentes grupos humanos pero lo que hace es cuando recorre la zona chaqueña cuando recorre el litoral argentino lo que hace es los reconoce por el tipo de idioma por el tipo de creencia le pregunta a ellos cómo se ven cómo se reconocen y ahí va separando los diferentes grupos a diferencia de otros etnógrafos y antropólogos que iban y ellos decidían o ellos pensaban cuáles eran los diferentes grupos y cómo agruparlos él le preguntó a las personas directamente qué veían cómo se pensaban qué idioma tenían y demás y por eso que diferentes puntos de la etnografía que hace Sara son de gran interés y también es de gran interés el enfoque plural que tuvo él para esa época ustedes piensen que estamos hablando de una época muy muy antigua y es así que Sara termina falleciendo allá por el 1821 en Europa en España y acá le hemos homenajeado con varias cosas primero si uno va al Museo de la Plata a ese hermoso panteón que tiene con los bustos de los sabios tenemos ahí el busto de a Sara varias calles en Argentina en este caso en Misiones llevan el nombre de a Sara e incluso un pueblito al sur de la provincia de Misiones también para el primer centenario de su muerte en 1921 se hicieron una reunión con una serie de conferencias de varios investigadores que bueno que hablaron que un poco hablaron de la cuestión de a Sara fíjense que ahí tenemos personalidades de gran importancia como Delio Jurado Holmer Luis María Torres que retomaron esta cuestión y en esa reunión concluyeron que había que hacerle una estatua a Sara llevaron hasta un esquema Luis Correa Morales iba a ser el quien iba a confeccionar esta estatua que se pensaba iba a ir al al parque de Palermo obviamente jamás existió solamente quedó este croquis y lo curioso que bueno yo pensé que esto era algo perdido por siempre pero tuve la suerte de encontrarlo en el Museo Buenos Aires ese croquis todavía está la estatua no está y creo que no va a estar nunca lamentablemente pero el croquis está y está bien resguardado bueno fue breve fue veloz porque la verdad que la obra de Sara es múltiple y como ven tiene un montón de implicancias un montón de cosas pero bueno intenté de esta manera darles un pantallazo general sobre lo que fue la vida y obra de este realmente este genio precursor muchas gracias bueno Federico gracias lindísima lindísima la charla breve pero nada muy muy completa muy interesante cómo fuiste contando la historia así que estuvimos ahí me imagino junto con los oyentes atrapados escuchándote así que bueno si te parece te voy a comentar algunos de los justamente comentarios que fueron dejando a los oyentes mientras vos ibas charlando y a ver si tenemos alguna pregunta de alguno de ellos a ver si se animó a dejar algo para preguntarte o algún comentario bueno a ver me alegra muchísimo leer que nos están acompañando desde España José Damián Moreno nos dice que está a pocos kilómetros del pueblo natal de Félix después Félix Jordán de Urríez desde los Pirineos de Huesca y Pachi Jordán también desde Huesca ah bueno excelente excelente muchísimas gracias por acompañarnos la verdad que un honor que estén del otro lado escuchándonos así que nada muchísimas gracias y obviamente también al resto de los oyentes que hay gente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Punta Alta también nos acompañan desde Tucumán desde la Patagonia Mirta Carvajal una amiga también de Azara dice hola desde San Antonio Este Río Negro Mariano Magnussen que ese nombre también lo conocemos ¿no Fede? claro que sí ahí saludos a Mariano un beso grande para Mariano que nos saluda desde Miramar él trabaja ahí en el Museo de Ciencias Naturales que también es parte de Azara así que bueno muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y dejando sus mensajes durante esta transmisión en vivo después Fede mira los comentarios que también hay muchos que te dicen grande Fede sos un genio te dejan saludos uno despierta eso uno despierta eso sí sí no hay dudas no hay dudas y bueno en particular Ingrid Kirn dice muy interesante y enriquecedora de ponencia muchas gracias bueno gracias y bueno y preguntas a ver bueno también Sol Cardoso te dice primero que nada súper interesante la charla y te pregunta si se sabe en qué año estuvo acá aproximadamente se estuvo acá en Buenos Aires en qué año estuvo en Buenos Aires bueno para ver porque lo tengo anotado acá porque él tuvo muchos viajes cuando se establece en Asunción hace unos nueve viajes en todo ese segmento esos trece años que estuvo esperando la comisión que nunca vino obviamente hace varios viajes hace unos nueve viajes por diferentes partes del país y son son bastante complejos él en Buenos Aires creo que llegaba en mil siete noventa y seis si mal no recuerdo sí en mil siete noventa y seis él viaja para Buenos Aires y ahí permanece hasta que bueno vuelve a hacer esos viajes hacia el sur de La Pampa después de vuelta a la zona de Uruguay y retorna para para España pero bueno estuvo estuvo antes de la revolución de mayo si se quiere pero parece que sus escritos y parte de lo que él compartió con Belgrano habría sido digamos según algunos pudo haber influido en algo o formar parte de ese caldo de cultivo que fue la revolución de mayo luego guau mirá que interesante no sabía eso y se o sea si cuentas se tiene como la información de esos nueve viajes que vos decís en qué momento estuvo en dónde estuvo y todo eso está como se cuenta con esos registros de hecho hay algunos libros escritos sobre temas hay un artículo muy interesante de Álvaro Mones que detalla los viajes y cada una de las paradas y demás lo que pasa es que como dije en la intro es muy difícil conocerlo a Félix de Azara porque realmente dejó muchísimo muy pocos datos de lo que era su vida personal sus viajes y demás son las publicaciones que hizo y lo demás prácticamente lo dejó de hecho su hermano mayor que era un tipo muy influyente en la política muy relacionado a a Bonaparte Napoleón Bonaparte que de hecho dicho sea de paso Azara lo conoce en Francia quema parte de los escritos de Azara quema parte de la correspondencia porque bueno no estaban de acuerdo con determinadas cuestiones como vos pudiste ver la personalidad de Azara era muy complicada en ese aspecto un tipo que decía que estaba muy a favor de la igualdad a favor de la independencia americana entonces tiene un montón de aspectos que no cuadraban muy bien en lo que era el pensamiento de la época entonces bueno quemaron parte de sus cuestiones totalmente es lógico y entendible para uno parándose en esa época era un revolucionario también con sus ideas con todo lo que él decía sí a mí me fascinó especialmente la parte que tiene que ver con el hombre la verdad que me sorprendió porque es algo poco tratado con respecto a Azara y es realmente de impacto cuando uno lo lee realmente muy moderno muy moderno totalmente de acuerdo bueno a ver Fede mirá porque parece que así de esta charla surgieron algunas preguntas y comentarios más ¿en qué museo está la estatuilla de Azara? bueno está en el Museo Buenos Aires en el que está en Parque Centenario Museo de Historia Natural más museo de Historia Natural Museo Nacional de Ciencias Naturales pero no está no está exhibida al público de hecho me la encontré por casualidad en uno de los de los pisos del museo que no está en exhibición y realmente yo al menos no sabía qué estatua era bueno hasta que averigüé y consulté y era justamente bueno y encontré esa imagen maravillosa en el libro de Gaspar de Gasparri y Ator que les adjuntan seguramente ahí en la información suplementaria en las lecturas suplementarias y ahí está la fotito y dije no lo puedo creer es esta obra bueno sos un afortunado entonces sí la verdad que sí y también bueno ver eso como bueno vamos a hacer el monumento la escultura todo qué pena ojalá algún día suceda la verdad sería muy interesante ojalá ojalá bueno a ver después Roberto Candeiro también nos saluda desde Brasil un amigazo un amigo ah bueno de Brasil paleontólogo reconocido de Brasil ah muy bien bueno le mandamos un beso muy grande y gracias también por estar en este encuentro él te pregunta si podés hablar un poquito más acerca de la formación de Azara bueno es que son esas cosas de las que se sabe muy poco Azara estudia matemáticas geometría se forma mayormente lo que tiene que ver con las ciencias exactas pero ni siquiera las ciencias exactas sino las matemáticas todas las cuestiones que se aplican estrictamente a lo que es ingeniería militar él es ingeniero militar entonces su formación es esa la que se conoce la formación formal es esa él luego viaja acá cuando viene al nuevo mundo supuestamente él no era un conocedor de naturaleza cosa que se ven en algunas cartas en algunos funcitos que hay parece que sí el tipo ya estaba interesado pero realmente no se sabe nada de su formación excepto la formación formal que obtuvo en su carrera del ejército nada más el tema es que cuando él viene para Buenos Aires cuando está un tiempo en Asunción y baja para Buenos Aires él supuestamente ahí se pone a leer todas estas obras y empieza a aprender y después en un viaje a Europa que hace luego que conoce a varios naturalistas y demás ahí se forma un poco más pero él ya tenía escrito todo lo que él había hecho así que no sabemos realmente que fluyó y sus maestros en lo que tiene que ver con la naturaleza realmente es un un espacio en blanco que existe claro ok bien bueno Leonardo Javier Paso también capo Fede le mandamos un beso y él dice que no le queda del todo claro qué pasaba con las muestras que mandaba al museo se las perdían o se las destruían directamente no la mayoría fueron destruidas directamente porque decían que venían con insectos descompuestos etcétera entonces las destruían sobrevivieron unas pocas que fueron bueno justamente el famoso el tatu carreta porque en ese momento de hecho el que descubre para la ciencia el tatu carreta es Félix de Azara o sea ese bicho no estaba descubierto ni siquiera así que las taxidermias que son unos ejemplares que quedaron como holotipos tipos de alguna manera de las especies de él y es por eso que quedan muchos blancos también en su obra porque los materiales sobre los que basó se los tiraron entonces es difícil pero realmente describían tanto detalle que permite saber en una de las placas que puse que eran las comparaciones de varias especies de roedores permite saber hasta qué tipo de ratón él estudió entonces era tan detallado que animales pequeños y muy homogéneos se pueden reconocer hoy en día en la obra de él es impresionante pero bueno mucha de esa información se perdió realmente por una enemistad bastante claro bastante estúpida de alguna manera complicado bueno y Teresa Manera pregunta cuál es la latitud más al sur a la que llegó a Sara mira no recuerdo exactamente porque lo que era al sur en realidad no era el sur un comino creo que llega hasta poco más allá si es que llega hasta el río Salado realmente no llega para nada tan al sur se queda muy al norte de lo que hoy en día es la provincia de Buenos Aires ok bueno y ahí me pasan también la información de que a ver dame un segundo que leo esto antes de decirlo no eso es un personal no por favor no no por favor estoy muy emocionada porque una de las primeras personas que te comenté que desde Huesca nos saludaban Pachi Jordan de Burríez Cenante mis disculpas si pronuncio mal el apellido dice que son descendientes de Félix de Azara increíble increíble la verdad emocionante muchísimas gracias mandamos un abrazo enorme un beso grande gracias por estar del otro lado un placer un honor si bueno si tienen alguna información o quieren alguna información que se contacten con nosotros por supuesto y charlamos y bueno totalmente la compartimos también con el resto de los oyentes y con las otras personas que bueno por ahí les interesaba la charla y hoy no podían estar de manera presencial acompañándonos hermoso mira Félix Jordan ahí me están pasando más información de último minuto añade que una de las figuras importantes también en la difusión de los trabajos dibujos y apuntamientos de Félix en la comunidad científica de la época en Europa es su hermano claro Nicolás de Sara embajador en París de José Bonaparte que ayuda a difundir su obra entre los científicos de la época claro que sí yo no quise mencionar porque bueno quise mencionar algunos aspectos generales de la obra de Félix de Sara pero Nicolás es vital porque él primero es el que primero manda publicar cuando Félix arma un primer manuscrito de su primera obra sobre los mamíferos se lo envía a su hermano y le dice hacelo revisar por los sabios europeos y el hermano lo que hace es directamente publicar su obra Félix en ese momento se enoja porque dice la mandate a publicar sin decirme directamente pero bueno obviamente los hermanos no hubo ningún problema después cuando Félix de Sara va a Europa en su retorno se junta con Nicolás Nicolás le presenta a Napoleón Bonaparte quien conocía la obra mediante Nicolás así que tuvo una gran importancia como apuntan ellos en la formación no sé si en la formación en la publicación de las obras de Félix y en el impulso que le da al final buenísimo lindísimo lindísimo me encanta cómo interactúan los oyentes con nosotros y nada enriquecemos esta charla y este encuentro así que muchísimas gracias a todos si quieren comunicar especialmente los paletes de Azara bueno es un lujo es realmente un honor yo estoy completamente emocionada realmente porque para nosotros es un placer poder llevar adelante este ciclo de charlas y empezar con una charla sobre Félix de Azara que obviamente honra nuestro nombre de la ONG así que un honor realmente y un abrazo y muchísimas gracias por estar del otro lado que son como 5 horas más allá en España así que tardecito tal cual bueno y a ver si tenemos alguna pregunta más Jordi García Marza y con esta ya después pasamos a lo que sería el cierre de este encuentro te pregunta si se sabe si en España a su retorno de América del Sur siguió trabajando desde esa óptica naturalista muchas gracias y excelente charla bueno Jordi también un amigo lo que pasa cuando vuelve a Azara apenas llega se va a París que bueno contacta a estos investigadores y comienza y desde entonces comienza a escribir y a publicar de manera casi vertiginosa un montón de obras la naturaleza la deja un poco de lado termina de publicar realmente lo que ve en el nuevo mundo y no publica más sobre naturaleza en sí publica tiene un montón de otras publicaciones que incluyen cuestiones de geografía no recuerdo si algo naturaleza pero prácticamente eso lo deja de lado lo que sí bueno es que él sigue él trabaja muchísimo tiempo más y bueno de hecho cuando Francia invade España con Napoleón Bonaparte Félix de Azara es un opositor a la invasión también y se pone bueno nada es una historia que realmente empieza a ramificarse pero sí en lo que es su trabajo él prácticamente de naturaleza deja cuando cuando termina de publicarlo en el nuevo mundo lo deja de lado ok perfecto bueno entonces si te parece ya no tenemos más preguntas vamos dando cierre a este encuentro bueno gracias a vos a Ana y a toda la gente de Azara por invitarme para esta primera charla estuvo buenísimo así que bueno no me queda más que agradecerle a ustedes y obviamente a todo el público que realmente se sumó gracias a vos Fede realmente un placer que seas parte del ciclo somos colegas ya trabajamos en conjunto así que se disfruta más y nada lindísima tu charla y bueno entonces para ir cerrando vamos también obviamente agradecerle a todos los oyentes que nos acompañaron en el día de hoy esperamos que hayan disfrutado muchísimo de esta charla también al equipo que forma parte de Azara en Acción al equipo de comunicación y prensa al equipo de diseño y también al área técnica institucional que bueno también nos ayuda para que este ciclo el vivo la parte de difusión de comunicación se pueda llevar adelante así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos un agradecimiento muy especial a Carolina Thompson que me estuvo retransmitiendo los saludos y las preguntas que ustedes fueron dejando en los comentarios y bueno Federico todo el agradecimiento en mayúscula para vos por tu tiempo y por esta lindísima charla que compartiste hoy con nosotros y bueno para ir cerrando les voy a pasar algunos avisos todas las charlas una vez finalizadas van a quedar automáticamente como si fuese una publicación normal de Facebook así que van a quedar a disposición y también en paralelo las charlas las vamos a subir en nuestro canal de YouTube institucional en la lista de reproducción que se va a llamar Azara en Acción después por otro lado la fundación Azara en conjunto con la Universidad Maimonides llevan adelante otro ciclo de charlas que se llama Contando Ciencia en Línea que bueno se llevan adelante desde el año pasado también son charlas sobre distintas temáticas relacionadas obviamente con la ciencia esas charlas suceden los segundos miércoles de cada mes a través del canal de YouTube institucional así que si no escucharon hablar ninguna hasta ahora de esas charlas obviamente están invitadísimos a que nos acompañen todo lo que son las piezas de difusión las compartimos en nuestras redes sociales y por último los invitamos a que visiten nuestra página web www.fundacionazara.org.ar para que conozcan todos los proyectos que llevamos adelante desde hace 20 años en el país y que también nos sigan en nuestras redes sociales y hasta ahora no nos seguían y un último agregado también la Fundación Azara cuenta con un programa de socios así que los invitamos a que si está dentro de sus posibilidades que se sumen a ese programa que también toda la información está en nuestro sitio web institucional bueno entonces nos volvemos a encontrar el miércoles 26 de mayo a las 17 horas también por el Facebook institucional con una charla que brindará la investigadora Magdalena Arias sobre distintos proyectos que lleva adelante en en las grutas en el Golfo San Matías sobre la ballena franca austral así que bueno muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el próximo encuentro gracias gracias gracias